Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi columna titulada El oprobio y publicada en el diario ADN. No puede ser ni gratuito ni debido a la divina providencia o a Satanás que en Colombia empalen a una mujer luego de hacerle oprobios sexuales, y que al mismo tiempo unos desalmados castiguen cortándole las manos a un jovenzuelo a quien dijeron haber descubierto descuartizando una vaca, y que un arquitecto, miembro activo de la oligarquía santafereña, secuestre a una niña de siete años, la lleve a su apartamento a hacerle oprobios sexuales y después la asfixie. No puede ser sino fruto de una atonía que nos ha ido contagiando a todos, que la gran mayoría de colombianos no se estremezcan con alguno de estos tres actos oprobiosos, que las protestas sean mínimas y que las voces clamando justicia se pierdan como las de cualquier orate. El hecho de que la mujer empalada en buga sólo haya sido conocida tímidamente a través de los medios una semana después, fue porque el episodio sucedió en la provincia y no tocó a las puertas de los manejadores bogotanos de la información. El que la mochada de las manos del pelado en Arjona haya sido acallada por miedo a los dueños y administradores de la finca situada en las afueras del pueblo, y ni en Cartagena ni en Barranquilla tan siquiera el acto demencial haya sido divulgado, indica muy a las claras que hay más que una atonía, hay un comportamiento cultural. Y que durante horas los medios bogotanos ocultaran el nombre del asesino de la niña Zamboní por la presión que la oligarquía santafereña ejercía, y que sus oficinas de abogados hicieran hasta lo indebido mientras veían cómo ocultaban el asunto, es la comprobación oprobiosa de que aquí pasa de todo, pero no pasa nada.